Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias. Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se han querido acercar hasta la plaza de Zocodover para participar en el Maratón de Bicicleta Estática. Un vistoso y sonoro llamamiento para promocionar la donación de médula. Así de animados han comenzado la mañana los que han participado en el Maratón de Bicicleta Estática organizado por la UME. UME Dula, la campaña para atraer donantes de médula al corazón de Toledo. Estamos solidarizados con la causa porque tuvimos un compañero que hace años tuvo leucemia y desde entonces empezamos con unos eventos internos nuestros y desde el año pasado se está haciendo a nivel nacional. El año pasado por nuestra parte organizamos este mismo evento en Madrid y este año lo hemos ampliado. Hacemos hoy en Toledo y mañana en Madrid. 12 horas pedaleando por una buena causa, además de exhibiciones estáticas de los equipos. Una jornada solidaria en la que la patrulla canina también ha querido echar una pata. Una vez captada la atención, los centros de transfusiones se encargan de ofrecer la información a aquellos interesados en salvar vidas después de tomar las muestras necesarias. Y si todo sigue hacia adelante y no hay ninguna contraindicación en ese momento, pues se llega a la donación. La donación es sencilla e implica que se toma una medicación para estimular la médula ósea, para que se fabriquen muchas células y así podamos extraer esas células a través de una extracción sanguínea simple, que es como donar sangre, en vez de tener que ir al hueso. Y ya está, es muy sencillo y eso salva muchas vidas. Un gesto fácil que muchos han querido realizar hoy en Toledo. Tantos que a mediodía superaban ya las 130 inscripciones. Creo que es una buena causa y por ayudar a los demás. Creo que es bonito y es una buena forma de solidarizarme con la gente. Ya solo a esperar que sea compatible y pueda ayudar a alguien. Lo que pasa es que en mi barrio una niña murió por falta de médula espinal y por eso me dolió mucho la muerte de la niña y por eso decidí ser donante. El donar me parece super importante, ya sabes lo que puedas, porque hay muchas personas que cada día tienen más enfermedades y entre todos nos podemos ayudar. Y este evento me parece muy bien porque es una forma de concienciar a la gente, no solo de los que estamos en cuerpos de emergencia, sino que también animar a la gente de que, oye, que no te cuesta nada, donar un poco de médula, sangre, lo que sea, para ayudar a los demás. Ya saben, si quieren salvar vidas, tan solo hay que cumplir estos requisitos. Hay que ser mayor de edad, por lo tanto mayor de 18 años y menor de 40. ¿Por qué? Porque los donantes cuanto más jóvenes mejor para la evolución del trasplante y también porque así permanecen más tiempo en el registro de donantes de médula ósea. Y para terminar, una buena noticia. Desde que comenzó el año, Castilla-La Mancha ha triplicado el número de incorporaciones al registro de donantes de médula ósea. ¡Gracias!